Música Veamos ahora el contenido de la multiplicación de tres cifras por una cifra Ahora llevando a las unidades de Iñar en el canal de Profiter para estudiantes del tercer grado Saludes a todos los chicos y las chicas del tercer grado Vamos a empezar en este momento con dos casos Efectúa 712 por 4 y 291 por 4 Bien, vamos a ubicar 712 sobre la cuadrícula y lo vamos a multiplicar por 4 Ok, en la misma dinámica vamos a hacer, vamos a multiplicar unidades por unidades, unidades por decenas y unidades por centenas Listos, fíjate 4 por 2 nos da 8 4 por 1 nos da 4 Ahora bien, vamos a multiplicar las unidades por las centenas y 4 por 7 es 28 Escribo 8 en las centenas y ahora escribo 2 en las unidades de Iñar porque ya no tengo más cifras que multiplicar 4 por 2 es 8, 4 por 4 y 4 por 7 nos da 28 Ahí está, ahí está 2848 es el resultado El mismo caso vamos a hacer acá 291 por 4 4 por 1 es 4 4 por 9 es 36, coloco 6 Y llevamos 3 en este caso y luego vamos a multiplicar, vamos a ubicarlo acá Luego 4 por 2 es 8, más 3 son 11 1 en las centenas y 1 en las unidades de Iñar 1164, perfecto No olvidemos colocar lo que se lleva y luego sumarlo con el producto que corresponde a esa posición Bien, vamos a efectuar las siguientes multiplicaciones en forma vertical Bien, comenzamos 712 ahora por 3 3 por 2 son 6 3 por 1 es 3 Y 3 por 7 es 21 Mira, 2136 2 por 4 es 8 2 por 3 son 6 Y 2 por 6 nos da 12 1268 2 por 2 son 4 2 por 3 son 6 Y 2 por 5 es 10 1064 4 por 0 es 0 4 por 2 es 8 4 por 5 es 20 2080 3 por 2 son 6 3 por 9 es 27 Pongo 7 y llevamos 2 3 por 3 es 9 Más 2 son 11 1176 Es el resultado de multiplicar 392 por 6 Luego 191 por 6 6 por 1 es 6 6 por 9 es 54 Vamos a llevar 5 a las centenas 6 por 1 es 6 6 por 1 es 6 Más 5 es 11 1146 161 por 7 7 por 1 es 7 7 por 6 es 42 Pongo 2 y llevamos 4 a las centenas 7 por 1 es 7 Más 4 es 11 1126 3 por 1 es 3 3 por 4 es 12 Vamos 1 a las centenas 3 por 3 son 9 Más 1 son 10 Coloco 0 en las centenas Y 1 a las unidades de millar Y su resultado me da 1020 En un bazar hay cajas con 210 botones ¿Cuántos botones hay en 5 cajas? Lo que vamos a hacer es multiplicar 210 por 5 5 por 0 es 0 5 por 1 es 5 Y 5 por 2 es 10 Mira 1050 botones hay en 5 cajas Bien Si ya terminamos Entonces Vamos a reforzar las tablas de multiplicar Ok Veamos ¿Cuál es el número que multiplicado por 8 me de 72? Ahí tienes que completar en las casillas el número que hace falta Veamos 8 por 9 es 72 9 por 2 son 18 9 por 3 es 27 9 por 4 es 36 9 por 5 es 45 9 por 6 es 54 9 por 7 es 63 9 por 8 es 72 9 por 9 es 81 Ok Gracias nuevamente a todos los estudiantes Seguimos aprendiendo en el canal de Prof.Jarn